Hola, mi nombre es Romina Cancino y a través de la Oficina de la Mujer hoy te enseñaré a preparar unos deliciosos pretzels y una leche con una crema de café. Vamos a los ingredientes para preparar nuestra masa para los pretzels. Los ingredientes que voy a ocupar van a ser 300 ml de agua fría, voy a ocupar también 500 gramos de harina sin polvo, voy a ocupar 8 gramos de levadura seca, en el caso que sea levadura fresca tienen que ser 3 gramos y voy a ocupar 10 gramos de sal, que es lo que voy a hacer yo, tengo mi agua fría, la levadura la voy a integrar en forma de lluvia, voy a incorporar un resto de harina y que tengo que lograr acá, tengo que lograr un batido con esta mezcla, incorporo otro resto de harina, cuando tengo este punto voy a incorporar la sal y aquí sigo con el resto de la harina, la verdad que es una masa bien blanda, no es difícil de hacer, voy a sacar el resto de acá de mi batidor porque ahora voy a hacer lo siguiente que va a ser solamente, voy a solamente amasar aquí termino de integrar todos los ingredientes amasando esta preparación yo la puedo hacer dulce o salada, en el caso de hoy yo lo voy a hacer dulce que van a hacer con azúcar canela y en el caso que ustedes en la casa lo quieran hacer con sabor salado pueden incorporar ajo, orégano y lo hacen salados aquí si se dan cuenta a mi me queda un poquito de harina, me queda un poco de harina pero a medida de que yo voy incorporando veo si la voy a ocupar por completa o no la ocupo por completa voy a mi mestón y amaso aquí si yo veo que se me pega un poquito es cuando voy a incorporar un poco más de harina amaso si se dan cuenta como les decía es una masa blanda, no es una masa dura no es difícil de trabajar al contrario lo único que hay que tener como precaución de esta masa es que tenga después un tiempo de laudado que son 30 minutos más menos y amaso hasta que yo sienta que está todo incorporado y se siente suave es cuando dejo de amasar como va a ser la forma que yo voy a guardar mi masa tengo que hacer un bollito y esto lo amaso hacia adentro voy con mis dedos y amaso hacia adentro esto que es lo que me va a ayudar que yo le voy a incorporar aire a mi masa entonces voy hacia adentro listo listo y tengo mi bollito voy a poner un poco de harina acá y esto hacia adentro esta masa yo la dejo reposar 30 minutos tapada con un plástico film y después yo puedo hacer los pezels ya pero acá como tengo que yo reducir el tiempo voy a hacer inmediatamente los pezels para yo poder para poder explicarles de la forma que tienen que hacerlo teniendo en cuenta que esto ya reposó media hora voy a hacer lo siguiente mi horno yo lo tengo prendido a la temperatura máxima lo que tengan su horno es lo máximo cuánto se demoran mamelos los pezels que estén cocinados son como 10 a 15 minutos dependiendo del horno voy a ir con la otra parte que va a ser una lata enmantequillada y vamos a formar esta figurita de los pezels tengo mi lata voy a amasar recuerden que tienen que darle un tiempo de reposo de 30 minutos amaso y voy a cortar acá corto y el paso siguiente esto quiero que lo vean voy con un poquito de harina y voy a estirar estiro, estiro, voy amasando y estirando tengo que formar unas huinchas delgaditas porque esto recuerden que después crece voy a formar una U y al momento de formar la U tengo que dar dos vueltas y aprieto acá abajo estiro y esto lo vamos a poner en la lata vamos a llenar esta lata para que vean como como tienen que quedar recuerden como les decía que esta preparación ustedes la pueden hacer dulce o salada es una masa neutra así que sin ningún problema la pueden hacer salada estiran y van amasando y van amasando forman la U cruzan dos vueltas y aplastamos acá abajo estiramos y ponemos en la bandeja no pueden quedar juntos porque esto crece ya eso también es importante sigo estirando estiro estiro y amas la U cruzo junto y acá lo abro nuevamente acá aquí depende igual del tamaño que ustedes lo corten es si le dan a quedar más chiquitito o más grande hay que tener más o menos un 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 corte promedio para que todos queden más o menos parejos aquí si veo que se estiró mucho lo junto estiro nuevamente listo y acá por el tiempo tengan presente que yo hice inmediatamente esto pero denle el tiempo de reposo que es importante de media hora porque al momento que ustedes le den los 30 minutos que son de reposo esto va a leudar más y quedan mucho más esponjosos la masa rica para trabajarla no se pega en las manos aquí abro estiro y los dejamos ahí ya nos queda el último la u nuevamente junto arriba presión acomodo y estiro ¿Listo? Esto va a ir a mi horno aproximadamente, como le decía, entre 10 a 15 minutos dependiendo el horno El horno está precalentado y tiene que estar a los grados máximos que tenga su horno Y cuánto el tiempo que se va a demorar también depende mucho del horno Así que esto yo lo voy a llevar ahora al horno Y vamos a esperar que se cocinen un poco Mientras tanto vamos a limpiar aquí, porque les voy a enseñar a hacer ahora una crema de café Que nos va a servir para acompañar estos deliciosos pretzels Mientras tanto, yo lo que voy a hacer Voy a calentar un poquito de leche que tengo acá en mi cocina Vamos a bajar un poquito ahí La leche tiene que estar calentita para hacer esta preparación Leche calentita Vamos con los ingredientes ahora de la crema de café Que van a hacer lo siguiente Tengo acá un recipiente que acá yo voy a ocupar este batidor que es eléctrico de la Mini Pimer Pueden hacerlo con batidoras sin ningún problema Manualmente no se la aconsejo porque si no van a estar mucho rato para poder preparar esta crema de café Ya lo ideal es una batidora Batidora manual y en este caso yo voy a ocupar esta que también es manual pero eléctrica Los ingredientes que yo voy a ocupar son solamente tres Y son los siguientes Voy a ocupar 50 gramos de café instantáneo 100 gramos de azúcar granulada Y voy a ocupar 50 ml de agua caliente Que yo tengo por acá el agüita caliente y lo vamos a poner acá Vamos a medir 50 ml Listo Acá solamente tengo que incorporar en mi vaso el café El azúcar Voy a revolver un poquito Y los 50 ml de agua Voy a incorporar ahora nuevamente Y acá lo que voy a hacer va a ser solamente batir a velocidad máxima Solamente batir Nada más que eso Voy a mostrar acá la consistencia que ya está tomando Pero así todo le falta Así que sigo batiendo Vamos a ver ahora Ya tengo una crema Y esta es nuestra crema de café Ya Tengo nuestra crema Mientras yo voy preparando acá Esperando que salgan nuestros pretzels Que ya están Se ven ya que están dorando Tengo que tener para los pretzels Lo siguiente La leche ya hirvió Acá en este recipiente tengo azúcar granulada con canela Solamente eso Y aparte tengo Mantequilla derretida Mantequilla derretida Voy a ocupar una brocha Tengo mi plato Tengo mi crema de café Que la voy a pasar acá en un recipiente Mientras le damos tiempo a los pretzels que salgan del horno Es una crema Es una crema suave Rica Con una textura bonita Importante esta preparación Que esta crema en el refrigerador Le dura un mes En el refrigerador Con una tapita Bien tapado Bien protegido Y en el congelador Les puede durar hasta un año Cuando ustedes lo vayan a sacar del congelador Se van a dar cuenta Que sigue con la misma consistencia La consistencia no baja Siempre queda así espuma Así que esto fácilmente Pueden preparar un bol grande Y guardar Entonces acá tengo mi crema Vamos a ponerla por ahí Vamos a retirar esto Y los pretzels ya están dorando Esto van a salir un poquito Así como infladito ¿Por qué van a salir un poquito infladito? Porque yo en este caso Por tiempo No los dejé laudar Los hice al tiro Porque yo más que nada Necesito que aprendan Cómo se hace O cómo tengo que hacer la forma Pero Importante Les repito nuevamente Que los dejen reposar Media hora Para que tenga su tiempo de laudado Y después Tienen que hacer la misma forma Que yo hice Los bollitos Estirar Formar la U Y llevar al horno ¿Ya? Acá yo los hice al tiro Porque necesito yo esto Hacerlo rápido Voy a mirar un poquito yo acá A ver cómo están Mis pretzels Pretzels Y estos ya están A pesar de que no tuvieron Su tiempo de laudado Ya están listos Ya vamos a Acá Vamos a ordenarlo un poquito Ya En esta parte Yo voy a hacer lo siguiente Aquí No sé Se aprecia Yo creo que se aprecia bien Voy a hacer lo siguiente Con una brocha De pelo duro Tengo la mantequilla derretida Y Voy acá A ayudarme de esto Y le voy a incorporar Mantequilla Lo ideal Que la mantequilla Sea mantequilla Sin sal Vamos a buscar Lo más bonito Y vamos Con cuál Con este otro Vamos a tomar acá Con mi espátula Y lo voy a llevar Acá A mi mezcla De Canela Azúcar Vamos a hacer aquí El montaje Vamos con el otro Y vamos Y vamos con este otro Listo Vamos ahora A nuestro tazón Acá Y hacer la última parte Que es la parte Ya de la presentación Y vamos a hacer Lo siguiente Tengo acá Mi leche calentita Y vamos a incorporar La crema De café Cuanto A gusto Lo que ustedes quieran Le incorporan acá A su A su leche Con esta crema Deliciosa Vamos a poner Vamos a poner ahí La cucharita Un poquito De canela Y vamos a poner Esto por acá Y esta ha sido La rica preparación De hoy día Fácil Y es una alternativa Rica para Hacerla en la casa Con los niños Con el marido Con el pololo Para tomar una Deliciosa Once Casera Totalmente casera Ya Bueno Esperando que Les haya gustado La receta De hoy Lo esperamos Para una próxima Oportunidad La receta De hoy La receta De hoy Vamos a poner Vamos a poner La receta De hoy De hoy Vamos a poner La receta